Mujercitas es un título clásico, una novela de Louisa May Alcott ambientada en una época subsiguiente a la guerra civil en Estados Unidos, en la que se narra la historia de la vida de la familia March. En especial se retratan cuatro jovencitas en su camino hacia alcanzar la mayoría de edad, sus sueños, personalidades, ambiciones y afectos. Aunque nunca se habla del cristianismo o la biblia explícitamente, en los primeros capítulos de la novela las cuatro jóvenes que son las protagonistas del libro reciben copias del nuevo testamento para navidad, lo que se convertirá en su guía de por vida mientras se esfuerzan por vivir de acuerdo con los principios del nuevo testamento, aunque con cierta conciencia de clase social de la época. El libro se estructura además en torno a los episodios representados en el progreso del peregrino, una obra alegórica en la que el protagonista cristiano lucha por viajar por la vida de una manera digna de ese nombre. Debo decir que este libro aborda de manera implícita otros temas que pueden incitar hoy a la polémica, como los principios morales o el rol de la mujer en el hogar y la sociedad. Cosas que contrastan fuertemente con el concepto actual del feminismo y la decadente moral de los días que vivimos. Así que de antemano me declaro abiertamente en favor de los valores y principios retratados en esta novela y es esto lo que quiero compartir en este vídeo. Aquellos que deseen quedarse a escuchar, que lo disfrute. Aunque hay varios personajes masculinos cuyas historias son bastante interesantes, he de enfocarme en las mujercitas. Las niñas son criadas para aferrarse a sus principios morales, escuchando sus propias conciencias antes de prestar atención a cualquier otra cosa. Los principios de esta novela están firmemente basados en el cristianismo protestante, sin embargo la novela intenta representar estos principios como universales. Las jovencitas construyen sus propios castillos en el aire y enfrentan cada una de manera distinta sus luchas personales en su búsqueda por convertirse en mujeres respetables y honorables. Sus cuatro personalidades son reales, incluso en sus defectos, y nos regalan cuatro puntos de vista desde los cuales observar la historia y quizá descubrirnos a nosotros mismos tomando alguno de estos papeles. Meg. Con 16 años al comienzo del libro, Meg es la hermana mayor, responsable y amable. Meg es como una madre a sus hermanas menores y dirige la casa cuando su madre está ausente. Esto incluye tratar de evitar que sus hermanas discutan y a veces la acusan de sermonearlos demasiado. Tiene una pequeña debilidad por el lujo y el ocio, pero la mayor parte de ella es gentil y cariñosa. Se le conoce como una belleza y tiene buenos modales. Meg trabaja como institutriz de los Kim, una familia local adinerada. Aunque la familia March es pobre, su origen es lo que se llama gentil, y Meg asistió a algunos bailes de sociedad. Su estado de pobreza es difícil para ella de sobrellevar, porque tiene la edad suficiente para recordar cuando tenían todo el dinero que necesitaban y podían disfrutar de algunos de los lujos de las clases adineradas. De vez en cuando se queja con nostalgia, pero nunca al alcance del oído de su madre. Si bien, casi siempre es una dama y confiable, es capaz de olvidarse de las responsabilidades. También es un poco demasiado crítica consigo misma. El romance de Meg con Brooke y de mis partes favoritas proporciona la motivación para que ella renuncie a cualquier sueño de casarse con la riqueza. Como hija de un padre adinerado, ella habría sido la que más tenía, pero al casarse con Brooke termina con menos porque vive en una casa pequeña y modesta y su esposo trabaja como contador. Sin embargo, sus deseos de un estilo de vida más rico parecen ser reemplazados por la felicidad que encuentra en su esposo e hijos. Meg no tiene espíritu dominante. Como esposa, acepta la culpa fácilmente y se disculpa de buena gana. La debilidad la lleva a actuar como una tonta en la fiesta de los mofats y socava su autoridad con su pequeño hijo Demi. Su esposo es un individuo con una voluntad más fuerte y es capaz de hacerse cargo cuando se le da la oportunidad. En el caso de Meg, la fuerza de su esposo podría verse como un apoyo más que como una dominación. Joe, la protagonista de la novela y la segunda hermana mayor, tiene 15 años al inicio del libro y quiere ser escritora. Joe se basa en la propia Luisa May Alcott, lo que hace que la historia sea semi-autobiográfica. Joe tiene un temperamento y una lengua rápida, aunque se esfuerza por controlar ambos. Es poco femenina y reacciona con impaciencia ante las muchas limitaciones que se imponen a las mujeres y las niñas. Odia el romance en su vida real y no quiere nada más que mantener unida a su familia. Ella es en la misma medida torpe, contundente, obstinada y alegre. Joe tiene un mal genio que a menudo la lleva a tener problemas a pesar de sus buenas intenciones, pero con la ayuda de su propio sentido del humor, su hermana Beth y su madre se esfuerza por controlarlo. Ama la literatura, tanto leer como escribir, compone obras de teatro para sus hermanas y escribe cuentos. Inicialmente rechaza la idea del matrimonio y el romance, sintiendo que rompería su familia y la separaría de las hermanas que adora. Es franca y con los pies en la tierra, pero tiene mal genio y actúa impulsivamente. También es rápida en disculparse y la primera en hacer las paces en caso de cualquier rivalidad. Sus emociones son intensas y honestas, aunque en su mente una emoción que no le interesa es el amor romántico. Es una amiga fácil porque es poco exigente y rápida en entregarse. Sin embargo, su naturaleza franca también le causa problemas porque no siempre se detiene a pensar que podría o no ser prudente expresar sus opiniones o sentimientos en cada situación. Joe siente el impacto de los eventos y situaciones tan intensamente que a veces siente que lleva la mayor carga de toda la familia. Al igual que Louisa May Alcott, la principal motivación de Joe para escribir era ganar dinero. Sin embargo, incluso si escribe por dinero, no se casará por dinero. Aunque a lo largo de la sección 1 de la novela claramente le gustaría que sus hermanas se casaran bien, Joe misma hará lo que le brinde la mayor felicidad. Mientras seguía una carrera literaria en la ciudad de Nueva York, conoció y comenzó a amar a Frederick, un profesor alemán. La edad y las circunstancias no importa, por lo tanto no sorprende que se case con un hombre que tiene casi la edad suficiente para ser su padre. Beth De 13 años, cuando comienza la historia, Beth es la tercera hija. Es muy tranquila, tímida, gentil y muy virtuosa y no hace más que tratar de complacer a los demás. Adora la música y toca muy bien el piano. A medida que sus hermanas crecen, comienzan a irse de casa, pero Beth no tiene ningún deseo de dejar su casa o su familia. Está especialmente unida a Joe y cuando Beth desarrolla a escarlatina, es Joe quien se encarga de la mayor parte del cuidado y rara vez se aparta de su lado. Aunque se recupera, su salud se debilita permanentemente. A medida que crece, Beth comienza a darse cuenta de que su tiempo con sus seres queridos está llegando a su fin. Finalmente, la familia acepta que Beth no vivirá mucho más. Hacen una habitación especial para ella, llena de todas las cosas que más ama. Sus gatitos, el piano, los libros de su padre, los bocetos de Amy y sus queridas muñecas. Ella nunca está ociosa. Ella incluso teje y cose cosas para los niños que pasan por debajo de su ventana en el camino hacia la escuela, pero eventualmente incluso eso se vuelve demasiado para ella y deja la aguja de coser y dice que se volvió tan pesada. La muerte de Beth tiene un fuerte impacto en sus hermanas, especialmente en Joe, quien decide vivir su vida con más consideración y cuidado por los demás. Beth es casi un personaje secundario, excepto que es muy importante para su propia familia y para los Lawrence. La adoración de su familia por ella contribuye a su desarrollo más que cualquier cosa que haga por su cuenta. Además, por un corto tiempo, llena un vacío en la vida del señor Lawrence, quien perdió a una nieta muy parecida a ella. Es tranquila, dedicada a sus padres, comprometida con las tareas del hogar y con los demás y es increíblemente tímida, un defecto que Lori y el señor Lawrence la ayudan a superar. Su objetivo principal es sacar lo mejor de otros personajes, por lo tanto, encuentra la dolzura en el señor Lawrence y tiene una influencia tranquilizadora sobre sus hermanas, especialmente sobre Joe. Amy Tiene 12 años cuando comienza el libro, es la menor. Amy es una artista que adora la belleza visual y tiene debilidad por las posesiones bonitas. Amy comienza la historia como una niña egocéntrica que piensa principalmente en el beneficio para sí misma, incluso cuando hace algo bueno por otras personas. Es un poco rebelde y no se toma demasiado en serio su educación, de ahí sus problemas con la gramática y la ortografía, pero es muy brillante y muestra capacidad para hacer lo que se proponga. A medida que madura, aprende a pensar primero en otras personas, algo que su padre nota de inmediato cuando regresa del hospital en Washington. Su relación con Joe a veces es tensa. Enojada por una discusión con Joe, quema en la chimenea el cuaderno de Joe, que incluye todas sus obras e historias. Cuando Beth está enferma de escarlatina, envían a Amy a quedarse con la tía Marge como medida de seguridad. La tía Marge se encariña con ella y sugiere que la tía Carol se lleve a Amy con ella a Europa. Su egocentrismo se transforma en un conocimiento innato de un comportamiento que impresionará a las personas adecuadas y adquirirá las cosas que desea sin mucho esfuerzo de su parte. A pesar de su situación financiera, Amy aprende temprano a comportarse con clase. Ella nunca tiene el desenfreno poco femenino de Joe, pero tampoco es una snuff. Ella quiere amigos entre los ricos, por lo que emula los comportamientos esperados, pero lo hace de una manera que gana muchos amigos. Aprende por las malas que la amistad con los ricos a veces es una calle de un solo sentido, y las chicas que parecen ser sus amigas en la escuela de arte ignoran su invitación de buscar una amistad más duradera fuera de la escuela. Al igual que Meg, quiere las comodidades y el estilo de vida que el dinero puede comprar. Ella podría tener el estilo de vida de la élite si se casara con Fred Baum, y en un momento tiene la intención de hacerlo. La ironía es que al rechazar a Fred y casarse por amor, ella termina con la misma cantidad de dinero y la oportunidad de disfrutar gastándolo con un hombre que la ama. Y ahora vienen algunas de mis citas favoritas, comenzando con esta. Mi cariño y un beso cada una, diles que pienso en ellas durante el día y por la noche oro por ellas, y siempre encuentro en su cariño el mejor consuelo. Un año de espera para verlas parece interminable, pero recuérdales que mientras esperamos, podemos todos trabajar de manera que estos días tan duros no se desperdicien. Escrita por el padre de las cuatro mujercitas. De nada vale quejarse. Echemos al hombro la carga y andemos tan alegremente como mamá, pero supongo que cuando haya aprendido a llevarla sin quejarme se me caerá de los hombros, o será tan ligera que no me molestará. La sencillez es el mejor encanto de todo poder. Había alimentado tanto su enojo que éste la dominaba por completo, como suele ocurrir con los malos pensamientos y sentimientos cuando no se expulsan al primer momento. Tu padre, yo, él nunca pierde la paciencia, ni duda, ni se queja. Siempre tiene esperanza, trabaja y espera tan alegremente que uno se avergüenza de conducirse de otra manera delante de él. El trabajo es saludable y hay bastante para todas. Nos libra del aburrimiento y de la malicia. Es bueno para la salud y el espíritu y nos da mayor sentido de capacidad y de independencia que el dinero o la elegancia. Sé por experiencia cuánta felicidad real se encuentra en una casa pequeña, donde se gana el pan diario y algunas privaciones dan mayor dulzura a los pocos placeres. Estoy contenta de que Meg comience con una posición humilde, porque si no me engaño, será rica en la posesión del corazón de un hombre bueno y eso tiene más valor que una fortuna. Soy demasiado feliz para preocuparme de lo que diga o piensa la gente. El dinero no sirve para comprar el refinamiento, que la posición social no siempre es sinónimo de nobleza y que la buena educación se nota aunque la persona tenga que hacer frente a carencias. A pesar de lo que le había costado decir lo que pensaba, lo había hecho porque su conciencia no le permitía callar. Desechar todos los regalos que nos brinda la vida porque no nos da el que queremos es una mezquindad. Le miró con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre lo feliz que le haría recorrer el camino de la vida junto a él, aunque no tuviesen más techo que aquel viejo paraguas si era él quien lo llevaba. No les preocupaba lo que pensaran los demás, ya que para ellos había llegado ese momento de felicidad que solo se conoce una vez en la vida. Así que me animé a venir a ver si no te parecía un regalo demasiado pobre. Sí amigos, mi lado cursi. Seamos felices, esperemos lo mejor y dejemos que Dios decida nuestro futuro. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Hasta la próxima.